Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos. Sean todos y todas. Ojalá. Hablemos de envejeciente. Envejeciente somos todos. Desde que uno nace empieza a envejecer. Así es. Empieza a crecer. Y todo el mundo crece hacia la vida y al mismo tiempo hacia la muerte. No hay otra manera. Así que el que no quiera que no nazca. Ayer veíamos a un anciano formidable, un anciano creador, productivo y revolucionario. Ese anciano de 90 años se llama Fidel Castro. Habló ayer frente al séptimo congreso del Partido Comunista de Cuba. A los 90 años se puede ser un ser pensante, se puede ser un ser productivo, creativo. Y sobre todo se puede ser un ser coherente. A los 90 años. Para eso se necesita haber vivido la vida también con coherencia. Y haber vivido la vida dedicado a los mejores y a las mejores causas de los pueblos, del mundo. Porque eso somos, ciudadanos del mundo. Bienvenida Nathalie. Háblanos de envejecientes tú también. Porque Nathalie María Hernández es la directora del Consejo Nacional de las Personas Envejecientes. El CONAPE hace ya unos cuantos años que está Nathalie batallando con esta población tan importante y al mismo tiempo tan delicada de cualquier país. Así es, así es. En todos los países, las personas envejecientes. De manera que, bienvenida ojalá Nathalie. Gracias Ramón. Me gustaría que empezáramos por lo último. Es decir, te vi en la comisión que ha nombrado el presidente Danilo Medina para la Agenda 2020-2030. Así es. Que tiene mucho que ver con la, desde luego, el Plan Nacional de Desarrollo que se llama Estrategia Nacional de Desarrollo. Explícanos qué habrá que hacer desde ahí, desde luego, en términos de políticas públicas referidas a los envejecientes. Así es, Ramón. Bueno, te reitero las gracias por invitarme. Fíjate, el tema de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Primer país en Latinoamérica y el Caribe que incluye el tema de los adultos mayores en su Estrategia Nacional de Desarrollo. El PLD se ha caracterizado por ser un partido que ha tomado en cuenta el tema de los adultos mayores como una política incluyente para todas las edades. Y una prioridad para el señor presidente Danilo Medina que ya en este gobierno prioriza de tal manera que como candidato lo pone en su plan de gobierno específico, con objetivos y con una visión diferente. Un nuevo paradigma en materia de envejecimiento que es un envejecimiento activo, productivo, participativo y protegido. Entonces, todo esto lleva a que ya en República Dominicana estemos hablando no el envejeciente dependiente, ni el envejeciente de dádiva, ni el adulto mayor que tiene que esperar que el hijo o la hija lo lleve al médico para que pague la consulta. Todo esto ya es un nuevo concepto de atención a nuestros adultos mayores. Y en la Estrategia Nacional de Desarrollo, pues ya hemos venido trabajando con el Consejo Nacional de las Personas Envejecientes, lo que es el plan estratégico y el plan de acción del Consejo basado en la Estrategia Nacional de Desarrollo. Se hicieron las consultas y esto no ha permitido a nosotros, pues, poder coordinar con diferentes instituciones y definir roles que les corresponde a cada institución en el tema de los adultos mayores. Porque como tú sabrás, el tema del adulto mayor es como propusimos recientemente en la OEA, en la convención, que estuvimos trabajando ahí hasta las 10 de la noche en Washington, donde República Dominicana propuso y llevó hasta el último momento y se aprobó que el tema, la protección de los adultos mayores, no simplemente es del Estado, sino es Estado, familia y comunidad, digamos esto, Iglesia, ONG, Junta de Vecinos, es un problema de tripartitas, que nosotros tenemos que participar para garantizar el bienestar de nuestros adultos mayores, porque siempre se cree, bueno, es el gobierno, entonces también tú estás enseñando que son dependientes, ¿eh? No, son adultos mayores, parte de nuestra familia, es parte de nuestra sociedad, por lo tanto, deben de participar estos tres actores, como dije, el Estado, la familia y la comunidad. Realmente el país ha avanzado en el tema, las Naciones Unidas reconoció al CONAPE por la participación de la consulta del evento que se hizo en Palacio ayer, sobre la Comisión de Seguimiento al Desarrollo Sostenible, esto da un buen mensaje, que nosotros como país, en el Caribe, en Latinoamérica, estamos avanzando y es una prioridad de nuestro gobierno, de nuestro presidente, tratar el tema de los adultos mayores. De hecho, como te digo, la ONU reconoce al Consejo como una de las instituciones más participantes en las consultas y en las acciones a favor de Desarrollo Sostenible. ¿Cuál es el alcance hasta ahora de las políticas públicas puestas en marcha a través del CONAPE? ¿Cuál es el alcance? Es decir, ¿cuál es la población envejeciente a la que está llegando el Estado dominicano a través de esas políticas? Fíjate, según la ONU estaba planteando que hay de un 9 a un 10% de la población adulta mayor, la cual vemos que hay una... ¿A partir de qué momento se es un adulto mayor para el CONAPE? Sí, adultos mayores a partir de los 65 años. Los 65 años. 65 años y como la esperanza de vida ha aumentado, la calidad de vida ha aumentado por diferentes factores, que son la calidad de la salud, la accesibilidad al transporte, la educación, y todos estos factores que mejoran la vida de los dominicanos y dominicanas, pues también a bajar la natalidad y ascender la calidad de vida, pues nuestros adultos mayores la esperanza de vida ha aumentado. Por lo tanto, quiero decirle que ya se están contemplando los asuntos internacionales de elevar la adultez mayor. Es decir, de 65, llevarlo en la primera etapa a 68, que es muy buena noticia, porque una persona de 65 años es una persona muy productiva. De hecho, don Juan comienza el PLD Ramón, es a los 60 años. A los 60. Siento un adulto mayor en ese tiempo, que la esperanza de vida era 49, 53, los más. Tenía 65 años. Iba a tener. Iba a tener. 65 años cuando fundó el PLD. Cuando fundó el PLD, pero ya viene desde el PRD, que es una organización que hoy vemos. Claro, hecha y derecha. Como las organizaciones se fundamentan, sacando yendo un poquito más del tema, es que se unifican por el bienestar de la patria. Es decir, lo que don Juan ha hecho, el PRD, el PLD, es saca ese PRD personas identificadas, no con interés político personal, sino con interés del bienestar del país y de la patria. Por eso se unifica y estamos trabajando, cuando estamos en la campaña... Hablamos de un envejeciente muy creador. Muy creador. Muy activo. Muy activo. Y vemos cómo entonces se manifiesta esta iniciativa de un adulto mayor, profesor Juan Bosch. Entonces, cómo ha trascendido y cómo nos ha posesionado en el mundo y cómo el país ha ido avanzando en función de una visión, de un proyecto de un adulto mayor, el profesor Juan Bosch. Así es. Entonces, te decía de la... Que era más joven que mucho joven. Ah, definitivamente, porque esa energía tenía don Juan, levantándose temprano, acostándose... Mucho más joven que muchos jóvenes, que la mayoría. Así es. Probablemente. Probablemente. O sin probablemente. Así es. Continúan con las políticas públicas y la persona envejecida. Exactamente, porque hablar de don Juan no apasiona y podríamos desviar la entrevista, ¿verdad, Ramón? Pues fíjate, el tema es que en la cedulación, los adultos mayores, es la población, el sector más cedulado. Por muchísimos factores. Primero, porque entienden que la documentación de la cédula es importante como un acto patriótico, un acto de identificación, es una tradición. Estamos hablando que el 93% de los adultos mayores están cedulados, debidamente cedulados, y ejecutarán el voto a favor de nuestro candidato, Danilo Medina, en mayo. Eso es lo que tú supones y quieres, ¿verdad? Sí, pero te voy a decir, primero los adultos mayores... Pero queda un 7% sin cedular, entonces. Sí, por diferentes factores. Hay que atenderlo. ¿A qué se debe que tengamos un 7% de envejecientes que está sin cedular? Por esa estadística que tú dices. Sí, fíjate, hay varios factores que influyen. Adultos mayores que no están en el país, que no se han cedulado, otros que no tienen la documentación, a pesar de los esfuerzos que hizo la Junta Central Electoral. O tienen acta de nacimiento. Acta de nacimiento, no hay forma, aunque se creó una comisión en la Junta Central Electoral, el CONAPE, hubo una comisión bastante amplia para dotar de documentación a nuestros adultos mayores que tenían cierta dificultad que podía resolver la Junta. Pero además, además, Ramón, los asilos, los adultos mayores que están en los asilos, que no me gusta decir los asilos, sino los centros geriátricos, están cedulados. Todos. Todos. Están debidamente cedulados con su documentación y eso le da una identidad. Y la felicidad que presentaron ellos cuando la Junta fue a cedularlo, ellos dicen, bueno, se acordaron de nosotros, estamos aquí. Lo importante de eso es cómo pueden ellos, al estar debidamente identificados, debidamente censados, pues acceder más fácilmente. A los servicios sociales, a la política social que por derecho le corresponde. Ahora bien, fíjate por qué los adultos mayores votarán a favor de Danilo Medina. ¿Sabes por qué, Ramón? Porque es el único presidente que ha trabajado a favor de ellos. Es el único presidente que el 27 de febrero pasado y este tomó medidas y dio resultados. Es el presidente que tiene un nuevo concepto del adulto mayor que liderea a la familia, del adulto mayor con una imagen más positiva, más activa, más respetuosa. El presidente es un adulto mayor también. Sí, todavía está un poco, no ha llegado, pero le está llegando, pero realmente eso es el lado humano de las políticas que Danilo enseñó a este país. Es decir, mira, aquí están nuestros envejecientes. En términos de impacto de las políticas públicas del Estado y del gobierno, ¿cuál es la población hasta ahora mismo impactada, beneficiada de esas políticas públicas? Sí. ¿Cuál es la población? Porque la gente dice, bueno, todavía veo viejos en las calles de la capital, sobre todo de la capital. En el interior todavía se ve gente pidiendo limosnas en las calles. O sea, a la gente le llama la atención esto. Mira, todavía la sector de adultos mayores está en una situación delicada. Pero gracias a Dios y a nuestro presidente ha tomado medidas para enfrentar ese mal. Es verdad que hay adultos mayores en las calles, es verdad que hay adultos mayores, todo lo que tú has señalado, es verdad. Y es verdad que todavía se visualizan nuestros adultos mayores como personas dependientes, personas que, por ejemplo, estamos hablando que en el plan de escenal de salud no está contemplada la salud geriátrica, pero ya está en el servicio de salud especializada. Ya hay una unidad donde próximamente en los hospitales habrá unidad especializada para atender a nuestros adultos mayores. Hablamos de los adultos mayores de las calles. Bueno, está el programa AMA de acogida a adultos mayores, donde el presidente señaló el año pasado, el 27 de febrero, y dio resultado. Reunimos 416 adultos mayores que los reubicamos en sus casas y los demás que no tienen familia están en lugares de protección social. Pero también en ese caso, Ramón, la familia que no quiere hacerse responsable de sus adultos mayores lo procesamos. Coordinamos con ellos, si hay que dar apoyo financiero, apoyo emocional, que se dé la intergeneración en la familia, todos esos apoyos lo hacemos. Y, por ejemplo, nuestros adultos mayores ya, si tú ves en el distrito, pocos adultos mayores están en las calles. Ahora mismo, si tú ves, identificas a un adulto mayor, tú llamas a CONAPE y dices, miren, hay un adulto mayor aquí en tal dirección. Y la unidad AMA va inmediatamente. ¿El teléfono de esa unidad? Es 809-688-4455. 6-8-8-4-4-4-5-5. 4-4-5-5, que es muy cómodo de decir. 4-4-5-5-5. Así que ya usted sabe, un adulto mayor, donde quiera que usted lo vea, llame a ese programa AMA. AMA, AMA, ACOGIDA a mayores. Del Consejo Nacional de la Persona Envejeciente. Así es. ACOGIDA a adultos mayores. A adultos mayores. Adultos mayores. AMA, llame ahí. Así es. Pues fíjate también. Pero lo que pasa es que también a veces los adultos mayores no se dejan llevar. No, pero negociamos. Y no prefieren andar. Ah, no, no, porque yo lo veo y fíjate, es la psicología de la pobreza en este país. Mira, hay una abuela para decirte, en San Cristóbal. Cuando fuimos tiene, incluso tiene una tienda de antigüedades. Tiene un colmado, tiene los nietos a cargo, viven muy bien, tiene un apartamento y todo eso. Pero ella ve y pedir una forma de mantenerse activa, una forma de sociabilizarse con los demás. Porque dice, mire, cada vez que se mudan los ricos, me traen cosas aquí, que es la Lico, que siempre está casi yo en Washington, ahí en ese parquecito. Entonces, nosotros, yo así salgo y tengo mi negocio y ellos lo ven como un mecanismo de trabajo. Sí, sí. Pero negociamos. Negociamos. A esa abuela le dijo, bueno, es verdad, usted quiere salir muy bien, pero vamos, como usted en vez de vender periódico, vamos a poner lo que usted le distribuya periódico a lo que van a vender. Y coordinamos con la distribuidora y ella está muy tranquila. Estamos hablando, Nathalie, de más o menos cuánto la población de envejeciente, un millón en la República Dominicana. Sí, de eso decía ahorita. 10 por ciento. Sí, a un 11 por ciento. Porque fíjate, si me está hablando que la Junta Central Electoral tiene un millón 600 mil adultos mayores con cédula. Entonces, hay otros organismos que me plantean que hay un 10 por ciento. Entonces, hay una diferencia ahí. Quizás muchos están más cedulados, acudieron por los mecanismos de facilidad. Y hay que replantear las estadísticas. Yo creo que para decir cuántos adultos mayores hay en el país, cuál es la situación de nuestros adultos mayores, tenemos que hacer una encuesta especializada, dirigida hacia quiénes son nuestros adultos mayores, cómo viven, de qué viven, cuáles son sus aspiraciones, un diagnóstico de la población. Tendremos entre uno y dos millones. Desde luego, solamente una parte de ella, quizás la menor parte, es la que requiere de los servicios del Estado. Es decir, es la que está en la situación más vulnerable. ¿Se tiene una estadística de cuál es la más vulnerable? ¿Qué cantidad de dominicanos y dominicanas? Sí, las encuestas, los datos que nos han dado, es que el 60 por ciento son adultos mayores pobres. Indigente hay aproximadamente 350 mil adultos mayores. Porque fíjate, la pobreza de los adultos mayores, porque el CONAPE no es simplemente proteger al adulto mayor, sino prevenir un envejecimiento pobre. ¿Cómo se previene? Que el 37 por ciento de las personas entre 45 y 55 años están desempleadas. Que las personas cuando cumplen 50 años no tienen acceso al empleo. Entonces, son todas esas cosas que hay que ir mejorando. Por eso, los coordinadores nuestros están entre 50 y 55 años. Cosas que nos permitan que sigan siendo productivos, coordinamos emprendimiento para cuando lleguen a ser adultos mayores, pues no sean adultos mayores pobres. Pero mira Ramón, hay algo que tú me preguntabas ahorita, ¿qué sector estamos impactando? Tú sabes que hay 571 mil adultos mayores con seguro subsidiado. Casi la totalidad de los adultos mayores pobres de este país tienen seguro. 570 mil es prácticamente la totalidad. La totalidad. No tienen que pensar, voy a vender mi casa. Es la población más vulnerable. Más vulnerable, indigente, pobres e indigentes. Y están todos en el Senasa. En el Senasa. Tienen su insulina, tienen todas esas cosas. Hay un caso, Nathalie, a propósito de esto que tú planteas, de una señora que se llama Basiliana, ella es de la Romana. Ahí está el video y me gustaría que lo busquen, por favor. El video de doña Basiliana. Para que se vea esto que Nathalie está diciendo, lo podamos ver, palpar. Claro, claro. De lo que significa para un adulto mayor acceder al seguro de salud. En su vida, así es. Me avisan cuando esté listo, por favor, para que lo compartamos, porque además es muy breve, ¿no? Sí. Bien. Importante, la población envejeciente, adulta, mayor, está prácticamente toda entonces protegida por un seguro. Por un seguro. El 86% de la población general, de la totalidad, estamos hablando de clase pobre, media y alta, tiene un seguro. Estamos hablando de casi la totalidad. ¿Qué sucede? En este país no se hablaba de protección a adultos mayores. Eran los 300 pesitos en salud pública, haciendo una fila y los viajes y viajes. Yo recuerdo aquella fila enorme. Claro, pero hoy hay 225 mil adultos mayores que tienen la tarjeta Solidaridad, jefes, familia y dependientes, con ingresos por encima de 3.600 pesos. No tienen que ir a buscar los 500 pesos a salud pública en una fila enorme, como la que vimos, porque nosotros la veíamos. Bueno, la veíamos, exacto. Y eso lo sufriamos en carne propia. Vamos a partir del caso de Doña Basiliana para que se vea lo que es para un envejeciente, tener un seguro médico. Y esto que tú dices, de que casi el 90% de la población envejeciente tiene seguro y prácticamente el 100% de la más vulnerable tiene un seguro médico, un seguro de cenaza, que lo ha conseguido en estos últimos cuatro años. Vamos a ver el caso de Basiliana en Las Romanas. Adelante, señor director. Bueno, yo me salió un cáncer y cuando me dedicaron el cáncer, yo trabajaba cuando eso. Y la señora me sacó, estando enferma, me sacó del trabajo. El tratamiento del cáncer es muy costoso y yo soy una persona pobre y no tengo recursos. Me sentía sola. Doña Basiliana Morales, madre soltera, para criar su hija se hizo trabajadora doméstica. Con dedicación y empeño, dedicó 15 años de su vida a este oficio. En ese ir y venir le llega el cáncer y justo cuando más necesitaba el empleo y la solidaridad de su patrona, la despachan. El despacho de la primera dama, con la misión de promover la salud preventiva de la población femenina de escasos recursos del país, asistió a Basiliana Morales a través de su programa Mujeres Saludables, el cual consiste en jornadas educativas y de asistencia médica, en el diagnóstico temprano y el tratamiento del cáncer de mama y el cérvico uterino. Pero ya cuando fui al programa de Mujeres Saludables, ya yo nunca fui sola. Yo tenía mi puerta abierta. Ahí fue que me dieron todo. El tratamiento que mandan a Estados Unidos, ese me lo dieron a mí. Al no tener seguro entonces, un día en mi casa mi hija me apuntó en el Senasa. Yo fui a Jumbo a apagar la luz. Me acuerdo que ahí en Jumbo hay un Senasa. Déjame chequear a ver si yo salí. Cuando voy allá me dice, me dice, sí, usted es beneficiada. Digo, ay, Dios mío, mi hija. Tú sabes que Dios es grande. Yo tengo cáncer. Dice, no, pues mire, usted llegó a donde tenga que llegar. Porque el Senasa le cubre a usted toda su quimioterapia. Y en verdad, desde ese día, yo me sentía confiada, ese día confiema. Para alegría y esperanza de ella y toda su familia, las quimioterapias fueron cubiertas en su totalidad por el Seguro Nacional de Salud Senasa. Ya tengo el mejor seguro. Me cayó como no yo leo. Es un caso, el de Basiliana, una señora, un adulto mayor, una persona envejeciente, que le llega el cáncer en qué momento. Y en qué momento entonces la despachan del trabajo, en vez de darle más solidaridad, porque es el momento en que más lo necesita. Pues no le, no se la da. Sí, ya no me sirve, hay que retirarlo. Pero ahí tiene. Primero tuvo acceso a las políticas públicas a través del despacho de la primera dama y luego a través de Senasa, que le cubrió todo el tratamiento. Es bueno que se sepa esto, porque mucha gente se queda mirando a una persona que está en un sitio abandonada, pero ese no es un problema necesariamente a veces del Estado. El Estado puede ir y recogerla y probablemente después que le resuelve todos los problemas vuelve para la calle, porque es que no hay familiares que se hagan cargo, etcétera, etcétera. O sea, hay situaciones que son complejas realmente. Pero la realidad es la que tú dices, ¿no? Es decir, prácticamente más del 90% de esa población tiene su seguro. Tiene su seguro y promovemos que asistan a los hospitales, que vayan a hacerse los estudios, por ejemplo, el programa Siempre Mujer. Porque entendemos aquí que una adulta mayor, el CONAPE promueve el adulto mayor activo sexualmente a través del programa Abuelos 911, que está María Cristina Camilo, aquí mismo en el Canal 4. Nosotros promovemos las actividades sexuales en nuestros adultos mayores. La mujer que asista a evaluarse al ginecólogo, el programa Siempre Mujer, porque siempre dicen, bueno, están tan aislados que entienden que ya, después que para la fábrica de parir, como decimos aquí en Buen Dominicano, creen que la fábrica se cerró y que ya no sirve. Al contrario, es una etapa de disfrutar, ¿verdad? Activo, que la mujer entonces pueda compartir muchísimas actividades sexuales, satisfacciones físicas, actividades con la familia, que no pudieron disfrutar creciendo la familia, ¿verdad? Para los muchachos en la escuela, compromisos económicos, sino que también nuestros adultos mayores pueden disfrutar en plenitud la adultez mayor. Generalmente las adultas mayores no llevan a ginecólogos. Entonces el alto nivel de cáncer de mama, de útero es alto. En el despacho de la primera dama tenemos un acuerdo donde también ese programa muy efectivo, las mujeres adultas mayores van e incluso salen con una actitud, Ramón, ya diferente. Solamente, solamente ir a su ginecólogo que no estaba contemplado, que la habíamos aislado tanto que entendían que no tenían que ir. También una imagen positiva, las mujeres cuidándose el rostro, maquillándose, cambiándose el color de pelo, pero fíjate, algo que me lleva mucha atención. Una actitud nueva frente a la vida y frente a ellas mismas. Y frente a ellas mismas. Pero eso es producto, Ramón. De esas políticas. De esas políticas. Más que darle una pensión a un adulto mayor, porque las pensiones son importantes, pero no resuelven la vida. ¿Cuál es que dignifica la vida? Que CONAPE cuando va, hay un problema de conflicto familiar, ya hay una unidad contra la violencia de adultos mayores en la procuraduría. A nivel nacional, toda la fiscalía, los casos de adultos mayores, lo canalizan con prioridad. Despojo de bien, el que no le quiera pagar un alquiler, CONAPE tiene el departamento legal, queda totalmente gratuito los servicios. Importante eso, hay un teléfono que podamos compartir. El mismo teléfono, que pueden pasarlo en la pantalla 809-688-4455. 455, hasta yo me lo sé, si hubiese un adulto mayor, voy a tener la risa. Sí, tú sabes que estamos a tu servicio, Ramón. Y todos estos servicios de cuando dicen, bueno, yo tengo un problema con la familia, qué importante, más de 2.000 casos de violencia, despojos de bienes, muerte, muchísimos casos de adultos mayores se han resuelto. Ahí está el teléfono, muy bien. Ahí está, muy bien, 809-688-4455. Ahí pueden llamar y mandamos a la unidad multidisciplinaria. ¿Qué mejora a los adultos mayores la vida? Aparte de recibir ingresos, los beneficios indirectos que reciben, la alfabetización, 78% de adultos mayores saben leer y escribir hoy. Han sido alfabetizados. Alfabetizados. En Quisqueya Aprende Contigo. En Quisqueya Aprende Contigo y continúan la educación continua de educarse, de ir a... Claro, continuar a la escuela básica, la secundaria o el nivel medio, como nos dicen. Exacto. Entonces también estamos hablando de la tarjeta solidaridad, con diferentes componentes, comer es primero, provee de 400 pesos, hay un elemento, Natalia. Además de todo eso que tú has dicho, todos esos servicios, que han sido un éxito de las políticas gubernamentales, sobre todo a partir de los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana. Eso que nadie lo ponga en duda. Así es. Pues eso es así. Pero acabas de tocar un punto fundamental, medular, me parece a mí, que primero fue el de la alfabetización. Tenemos casi el 80% de todos los adultos mayores que eran analfabetos, han alfabetizado. En su Biblia hoy, ya en la prensa, todo. Sí, sí, ahí tenemos ejemplos de eso que va, lo tenemos ahí en video. Pero hay el caso ahora de la alfabetización digital. Sí. Porque ¿qué resulta? Que el computador, estos teléfonos inteligentes, la tableta esta, multiplican las posibilidades de la persona envejeciente, pero muchas veces. Incluso reduce la soledad. Reduce la soledad. Eso es lo básico, el factor importante. Aumenta la comunicación. La comunicación, el acceso a internet, por lo tanto, será un tema importante. Incluso el Alzheimer lo reducen. Incluso, sí, claro, para este tipo de enfermedades degenerativas. O sea, ¿hay políticas dirigidas a reducir esa brecha, la brecha digital, en este sector de las personas envejecientes? Definitivamente. Fíjate, en el decreto 8315, donde el señor presidente transfiere todo lo que es la dirección de envejeciente al CONAPE, es en búsqueda de descentralizar las políticas públicas a favor del adulto en una sola institución, creando ya un sistema de desarrollo integral para nuestras personas mayores. En eso se contempla, porque como te dije, un nuevo concepto de atención. El presidente tiene una visión diferente del adulto mayor, un nuevo paradigma, un envejecimiento activo, productivo, participativo y protegido. Es decir, una persona, adulto mayor, importante para el desarrollo, porque es otra cosa. Entendemos que los adultos mayores son importantes para el desarrollo. Claro que sí, son parte del desarrollo. Además, estamos hablando de desarrollo hoy, porque ellos crearon las condiciones, los que son adultos mayores hoy. Entonces, son los creadores y fundadores del desarrollo de que hoy estamos hablando en el país. Entonces, son parte fundamental del desarrollo sostenible en el país. Entonces, a nuestros adultos mayores con la tecnología les encanta. En todos los centros, que ya, basado en salud pública, es verdad, no podemos negar que hay unas condiciones difíciles. Que los centros es para que el abuelo tenga la visión de comer y alimentarse y estas cosas y ya. No, la nueva visión es que estos centros estén dotados de tecnología. Por ejemplo, como digo yo, en San Cristóbal, Ramón, que yo quiero que tú vayas a ver esto y lo pasemos luego en una entrevista. Muy bien. Le llamamos el laboratorio. Es un programa entre el Estado, la familia y la sociedad civil. Está María Cristina Camilo, que preside el centro, coordina el centro. Ahí podemos ver el abuelo y la abuela. Una jovencita de como de 90 años. Sí, 95. Una jovencita de 95 años. Ojalá. Mucho joven. Productiva, activa. Exactamente, productiva, activa, participativa. Creativa. Creativa, protegida. Y esa es una... Porque mira, la protección es simplemente el abuelo que tenga alimento. Y que yo le doy, ella tiene su comida. No, no, no. Que se sienta protegida porque la protección está muy asociada. Y que esté activa y que pueda producir. Al amor, al amor, Ramón. Él se siente protegida. Ahí está María Cristina. María Cristina, abuelo. La tenemos, reconocida por el presidente. El presidente y realmente ese es el nuevo paradigma en materia envejeciente en el país. Pero cuéntame la experiencia de San Cristóbal. Bueno, en San Cristóbal, Ramón, es un centro que tenemos, que tú puedes ver a los abuelos y abuelas en la piscina, haciendo hidrofisioterapia, haciendo ejercicio en la piscina. Pueden ver a los abuelos en el conuco, pueden ver a los abuelos pintando, haciendo ejercicio. En la tecnología, aprendiendo, es otra cosa, manejan, aprenden con una facilidad. Es sorprendente el conocimiento y la capacidad cognitiva y de aprendizaje que tienen nuestros adultos mayores. A mí misma me ha sorprendido, porque tú sabes que culturalmente, el abuelo es una persona un poco renegada, muy protegida por la familia. Sí, se la tenía muy aislada, sí. Pues no, eso es como tal, un baúl de sorpresas. Ahí podemos ver a los adultos mayores aprendiendo a manejar la computadora. También ya están alfabetizados digitalmente. También tenemos el programa Juventud Solidaria, que un día vamos a traerlo para aquí. Ah, la integración de la juventud con los adultos. Sí, la intergeneracionalidad. Nosotros promovemos la intergeneracionalidad. Fíjate, no hay dos sectores tan importantes que sonifiquen más que la juventud y la vejez. Los abuelos, tú le dices, tú mandas un adulto mayor para que lo cuida. No, 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 mándame un joven, que eso me da vitalidad, eso me anima y me recuerda a mí. Entonces, ¿qué pasa? Los jóvenes le enseñan a los abuelos a adaptarse a los nuevos tiempos, a las condiciones que se viven, la modernización y le enseñan tecnología. Pero también es un asunto de doble vía. El abuelo le enseña a los jóvenes la sabiduría, la experiencia. Mira, hay que manejar los conflictos así. Yo tengo tal problema aquí, tal problema allá. Por ejemplo, mira, este es por qué tenemos, son jóvenes. Que dicen, cuídalo, protégelo, ámalo. Óyeme. Pero al joven también hay que cuidarlo, protegerlo y amarlo. Pero ahí se da. Porque es muy vulnerable. Es vulnerable. El joven es vulnerable de una manera y el mayor adulto es también vulnerable de la otra manera. Son dos vulnerabilidades que se hacen fuertes. Que se hacen fuertes cuando se edifican. Déjame decirte lo que decía Saramago. José Saramago decía que el joven no sabe lo que puede, pero el viejo no puede lo que sabe. Entonces tienen que juntarse los dos. Para que puedan. Tienen que juntarse los dos para que salgan adelante los dos. Salgan adelante. Uno con la experiencia del otro y el otro con el empuje. El empuje. Y realmente, mira, hay abuelos que estaban en cama que ya no están en cama. Que asisten a los programas. Que cuando el joven va, el joven solidario se llama, juventud solidaria. A esos jóvenes nosotros le damos un incentivo en el CONAPE. Tienen que estar estudiando, estar en la universidad. Otra cosa que estamos haciendo, junto con la procuraduría, los jóvenes juristas que están estudiando derecho. Que pueden comenzar a tener tres meses, apenas, o cuatro, comenzando la carrera. Pues no es un jurista todavía. Todavía no es un jurista, pero será un jurista, un futuro jurista especializado en derecho de adulto mayor. Ah, bien. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Tenemos esa rama del derecho. Claro, claro. La especialización en derechos del adulto mayor. Del adulto mayor, porque siempre saben de divorcio, son expertos en droga, en conflicto. Eso es lo que da más. Entonces, claro, ¿qué estamos haciendo? Estamos formando jóvenes que se sensibilicen, se sociabilicen con el tema de los derechos del adulto mayor. El derecho al trabajo, el derecho a permanecer en su hogar, el derecho a producir, a trabajar. El derecho a permanecer junto y con una posición de liderazgo y respeto ante la familia. Por ejemplo, nosotros tenemos, como te dije, la Unidad de la Procuraduría contra la Violencia de Adultos Mayores. En la Procuraduría. Esos casos son todos, son, no importa el nivel económico, eso es importante saber, clase alta, clase media, clase pobre. Los servicios son totalmente gratis. Gratis. En el mismo teléfono. En el mismo teléfono. Por ejemplo, aquí se estila que no se le paga alquiler a los adultos, por ejemplo, un abuelo o una abuela alquila su casa, hace un apartamento pequeño, pues ya los hijos se han ido, están trabajando, están fuera del país, como sea, ya se han casado. Entonces, el caso tuyo, Ramón, que ya tus hijas todas se han casado, ¿verdad? Claro que sí. Y vamos a suponer que estas condiciones, bueno, tenemos, estamos solos, vamos a ver qué vamos a hacer. ¿Qué? Porque tú no... Para asegurarse un ingreso. Un ingreso extra. Alquilan la casa y alquilan. No le quieren pagar. No le pagan. Entonces, ahí entra CONAPE. Usted llama al CONAPE y dice, bueno, mire, me pasa este caso. Entonces, CONAPE llama al inquilino. Otra cosa, le pagan por debajo del precio. Una casa en Gascue, de 600, 700 metros de construcción. ¿Tú te imaginas? Sí, sí. Y que pagando 16 mil pesos, 15 mil pesos, un abuso. Entonces, ¿qué pasa? El CONAPE coge, llama al inquilino, hace un acuerdo, valora la propiedad, diciendo, usted tiene que pagar tanto de alquiler. Y se le hace un contrato, firma el inquilino, firma el abuelo o la abuela a cargo, se le habilita, tiene que habilitar una cuenta en el banco de reserva, o cualquier banco que yo entienda, y el inquilino mensualmente tiene que depositar ahí. Y la copia, déjame decirte una cosa, Ramón, tiene que llevar al CONAPE todos los meses. Porque nosotros le damos seguimiento a cualquier caso. Que llegue al CONAPE, le damos seguimiento. Si un abuelo lo recogemos a la calle, garantizamos que no vuelva a la calle. Siempre estamos monitoreándolo. Es importante. Hay un caso que yo quiero presentarlo ahí, no el video completo, ¿no? Es el video de titulación. Porque ahí salen dos señoras, dos viejitas, ya, que tenían su pedazo de tierra ahí en Nagua, creo que es entre Nagua y San Francisco. Titulación de tierra. Y ellas salen, esas dos viejitas se ven ahí, agradeciendo al gobierno que les haya provisto del título de su propiedad. Te imaginas. Y ellas dicen, ya nadie nos puede quitar esto. Porque antes vivíamos desprotegidas, inseguras, porque bueno, sin tener título eso se va a quedar cualquiera con eso ahí. Así es. Sin embargo, llegaron las brigadas de la comisión de titulación, comisión permanente de titulación de terreno, y fue, hizo las mediciones sane o el terreno, no solo el de ellas, sino el de miles de personas por ahí, cientos de familias. Y a ellas se las ve ahí en ese video, y yo solamente quiero ver ese pedacito donde ellas están, ni siquiera el audio. Nada más para que veamos de qué es que estamos hablando. Cuando hablamos de protección de los derechos de las personas adultas mayores, estas personas que ya dieron el tiempo que tenían que entregarle a la comunidad, a su país, a su pueblo, y que de repente, ahora, están en una situación de vulnerabilidad. Después de haber hecho todo lo que hicieron, por su familia, por su pueblo y por su país, porque todos a la larga, y a la corta también, es entre todos que mantenemos el país, es entre todos que hacemos el país, entre todos es que somos un pueblo, y un país, y un estado también, somos parte del estado. Entonces, esas dos señoras, Petronila Núñez, mira, pues doña Petronila, y no sé cómo se llama la otra señora, pero son dos hermanas, hermanas Núñez, que estaban en una situación de indefensión, primero de indefensión, indefensas, finalmente, y es en este trabajo de titulación, precisamente, que el gobierno entra en contacto con este tipo de personas que están en esa situación, y ellas obtienen su título de propiedad, felices. Pasaron toda su vida pendiente a que estaban viviendo un terreno, en una angustia de un terreno, de que en cualquier momento podían ser despojadas. Despojadas, claro. Entonces, ahí es que está la grandeza de nuestro presidente, de que él vea al ciudadano portador de derechos, no importa la edad. No importa la edad. No importa la edad, porque antes, cualquier gobierno priorizaba, bueno, la juventud, los jefes de familia, vamos a dar titulación, pero nunca se visualizaba el tema de los adultos mayores, es igual que los préstamos para emprendimiento. Tú puedes ver ahí en la romana, una señora de 92 años, recibiendo 80 mil pesos. ¿92 años? 92 años, recibiendo. Esa es más vieja que Fidel Castro. Sí, mire, Fidel Castro está... Y está recibiendo un préstamo, esa señora está negociando. Ella es la presidenta de la asociación, y ella, pues, el presidente le entrega para habilitar, pero no es solamente eso, le da un préstamo de 8 millones de pesos y le entrega para producir. Es decir, el presidente ve al dominicano, ciudadano portador de derechos, y eso es inclusión, eso es participación. Por eso es que nuestro presidente ve al adulto mayor con una visión diferente, un nuevo paradigma. Y te decía de que por qué los adultos mayores votarán a favor de Danilo. Ahorita te decía, Ramón, primero, los adultos mayores, la gran mayoría de una cultura, son presidenciales. Y además de eso, se sienten identificados con las políticas de gobierno. Hay que hacer muchas cosas en el adulto mayor, en el sector, hay que hacerlo. Y Danilo Medina está construyendo un futuro mejor para nuestros mayores. Están todos alfabetizados, ahora prácticamente hay que alfabetizarlo en lo digital, para que ellos le puedan sacar provecho a esa herramienta, que es una herramienta fundamental. Y le reduce, como dije, la soledad, la enfermedad de Alzheimer, todas esas enfermedades degenerativas de estos tiempos. Pero ahí viene la república digital. Exacto, y ahí estarán incluidos los adultos mayores. También, Ramón, es importante señalar que nuestros adultos mayores buscan más amor, Tú comenzaste a... Sí, sí. Y eso es importante. Claro que sí. Y eso lo garantiza. Estamos en el camino de garantizar esto en esta sociedad. Mira, tú me empezaste a decir, y me dijiste una buena parte, de ese centro de San Cristóbal. Ah, sí, bellísimo. Pero yo lo que voy a hacer es que te voy a comprometer para que nosotros podamos ir a hacer un video en ese centro geriátrico, sería, ¿no? ¿Cómo le llaman? Eso es un centro de acogida a mayores. De acogida a mayores. De servicio, capacitación y recreación para el adulto mayor. Tenemos que ir a ver eso. Y vamos a hacer entonces un reportaje. Y ahí arranca todo lo que es los nuevos centros de atención. De acogida y de atención a mayores. Porque, mira, es importante, Ramón, señalar que el gobierno dominicano y el Consejo Nacional, a través del Consejo Nacional de la Persona Inveniciente, implementará todos los programas y proyectos a través de la sociedad civil. Es decir, fortaleceremos los centros que están en primera etapa. Si hay más necesidad de crear nuevos centros, pues no vamos a estar creando centros por crearlos. Ahí la sociedad civil que ha venido trabajando todo el tiempo, no podemos ponerle al lado, porque somos gobierno, un centro. Vamos a fortalecer el que está. Trabaja con ellos. Por eso abrimos las puertas que toda la sociedad civil que trabaja con adultos mayores, es decir, ONG, Junta de Vecinos, las diversas iglesias que hay, que se acudan al CONAPE para que sean parte del sistema que implementará el señor presidente en los próximos cuatro años, que es un proyecto innovador. Bien. Y vemos ahí en la ciudad Juan Bosch. De eso vamos a hablar. Ah. Porque dice ese señor que está ahí, que es el que manda aquí, en el tiempo. Y dice, a ustedes se le ha agotado el tiempo. ¿Cómo que se le ha agotado el tiempo? Nos queda pendiente ir a San Cristóbal a hacer un reportaje y nos queda pendiente hablar de lo que se va a hacer en la ciudad Juan Bosch, que también es algo muy novedoso. Pero ese se queda para otra entrevista. Pero Ramón, si tú me coges 30 segundos, dame 30 segundos para señalar el tema de las ayudas económicas. Se transfirió 6.500 beneficiarios de, yo lo digo ayuda, perdón, transferencia económica, que es un derecho que tienen los adultos mayores, ya está el programa en el Consejo Nacional de la Persona Envejeciente. Pedimos a los adultos mayores que han sido beneficiados con este programa, que nos llamen al teléfono que han puesto en pantalla, 809-688-4455, para que acuda, o si es en el interior, solamente nos llame y lo vamos y lo visitamos porque tenemos coordinadores a nivel nacional, para que junto con la Contraloría General, un auditor y el CONAPE verifique y entregue el cheque a cada adulto mayor. Tenemos enero, febrero y marzo en CONAPE, esos tres cheques de 600 pesos. Ese es el subsidio. Es una transferencia de fondos, que es un programa que tenía de ayuda económica, o transferencia de fondos a las personas mayores en salud pública. ¿Qué hacemos? Diagnosticamos al adulto mayor. Porque todo este servicio fue traspasado al CONAPE. Por una inversión de 350 millones anuales, la transferencia a la ONG, la nómina, las ayudas económicas. Todo eso fue transferido al CONAPE. Fue transferido al CONAPE. Entonces, ¿qué queremos? Que a través de este medio, de este programa, que sé que lo ven muchos adultos mayores, es que acudan al CONAPE, nos llamen. No importa que estén en Dajabón, en Santiago, en La Vega, en San Juan, donde sea. Pues nos dan el teléfono y dicen, si yo soy beneficiada, te buscan en la lista. Entonces, sí, está su cheque, María. O sea, no irá entonces a salud pública a buscar eso. No, no tiene que ir a buscar, ni la insulina tampoco. No, sino que van al CONAPE. Al CONAPE. Entonces, vamos a sus casas, le entregamos el cheque y a partir de ahí, entonces la va a recibir por una transferencia en el banco, una tarjeta del banco de reserva. Como solidaridad. Como solidaridad. Ahora bien, estos adultos mayores, no solamente vamos a ir a su casa a verificar que hay que darle 600 pesos a usted, asignar los 600 pesos, que es un derecho, sino que también vamos a diagnosticar y ver cuáles son sus condiciones. ¿Cuáles son sus condiciones? Su casa, si hay que reparar su casa, si hay que buscarle una cama, si hay que mejorar su entorno. Si no sabe leer escribir, incluirlo en el que ella aprende contigo. Si necesita algún medicamento, una situación determinada, si tiene un problema legal, es decir, intervenir, la visita domiciliaria de los adultos mayores. Intervención integral en la vida de los adultos mayores. Ay, sí, gracias por eso. Que todos estén protegidos. Y gracias a ti, Nathalie y María Hernández, directora del Consejo Nacional de la Persona Envejeciente, por estar aquí compartiendo todas estas informaciones importantísimas en Ojalá. Ustedes quédense ahí porque continuamos conversando ahora, probablemente con Ramón Tejada Holguín, que debe estar por ahí ya, así que no se vayan, quédense ahí. Gracias. Gracias.